Intento disimular, no me parece justo Cante tanta hipocresía, tú te sientas tan a gusto Quiero reflexionar, pretendo entender el mundo Pues traigo versos de oro con alma de vagabundo Rap profundo, sin inspiración apieta Plasmando lo que siento en las hojas de mi libreta Venimos con estilo de corazón robusto Venimos con la fuerza del tsunami más injusto Ilustro, rap, método de agarre Para no perder la fe en esta vida tan infame Rompemos las palabras, añoramos sentimientos Rompemos en ni pedazos más que el Nuevo Testamento Tenemos el control del territorio cambados Firmamos vuestras calles, firmamos vuestros vados No pretendo enfadarte, herirte o alterarte Solo darte, tan solo una única parte De todos aquellos versos, de esos que dicta el arte Sentimos lo que hacemos, hacemos lo que sentimos Didos, dos etidos, dos MCs con estilazos escondidos Yo, vida que te debo por tu duro pesimismo Ahora solamente levo La noche es joven y ya voy pasado Con recuerdos del pasado me siento desmejorado Como un chico marginado de los viejos de ciudad Ahora que ya he madurado me vendrán pedir piedad Pero no guardo el record que va Pero no olvido que después de lo vivido Perdonar está prohibido Explícame qué es eso del amor platónico Explícame qué es cantar sin quedarse afónico Rimar de corazón me ha convertido en persona Tus estrofas comerciales no congenian con mi prosa Con parones tan seguidos, con cojones que te han visto Con canciones yo destrozo Toyacos que van de listos Con tres casas gozas Y hallarás todo el sentido De que el rap es mi mitad Gracias a esto sigo vivo Y despiertas Siempre en estado de alerta Son falsos sentimientos cuando te cierran la puerta No sabes qué pensar Vivir improvisando nunca fue divinidad No sabes qué pensar